La cirugía endoscópica del oído medio es una cirugía avanzada, novedosa, mínimamente invasiva, que consigue la visualización completa de la anatomía del oído medio a diferencia de otras técnicas quirúrgicas. La técnica consiste en introducir un endoscopio a través del conducto aditivo externo de varios grados ópticos, desde 0 hasta 70 grados y consigue así visualizar cada rincón del oído medio. Por el conducto aditivo externo también introducimos el instrumental de microcirugía endoscópica y procedemos a realizar las cirugías de oído. ¿Qué podemos realizar en la endoscopia de oído? Pues podemos realizar la reconstrucción de huesecillos del oído dañados con o sin utilización de prótesis auditivas del oído medio, podemos cerrar perforaciones timpánicas mediante cartílago o fascia y una cosa muy importante que diferencia la endoscopia del resto de técnicas quirúrgicas es que es capaz de visualizar perfectamente los márgenes timpánicos de las perforaciones timpánicas anteriores. Con el microscopio óptico esto no se puede realizar y es necesario realizar una cirugía del conducto para poder ver bien estas perforaciones. De esta manera la cirugía endoscópica consigue reducir los tiempos quirúrgicos y hace menos daño quirúrgico al paciente. También la cirugía endoscópica lo que hace es eliminar lesiones del oído medio como el colesteatoma atical. Como la visualización es muy buena conseguimos eliminar e irradicar el colesteatoma eliminándolo en su totalidad. ¿Qué ocurre con el microscopio óptico? Que la visualización es parcial, necesita de hacer grandes cirugías de oído con incisiones retroauriculares y mastriectomías para visualizar el oído medio y aún así no lo consigue visualizar en su totalidad con lo que los resultados son peores y la seguridad de haber extraído la lesión también es menor. En conclusión la buena visualización de la técnica endoscópica del oído. El mejor control de las lesiones y por tanto su eliminación. Se consiguen mejores resultados que con otras técnicas y como los tiempos quirúrgicos son menores también el paciente va a tener menos cirugías añadidas para visualizar mejor el oído y por tanto va a tener menos dolor y un posoperatorio mejor.